¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigas las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabid ahí! ¡Ivenzales! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Zombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Mírase zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Para para 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Para para 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 para! ¡A por ellos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero mira a ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo las plantas y los gatitos! ¡Danceremos! ¡Dombies malvados! ¡Vendidnos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Vamos plantas! ¡Uno es de más muerto! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la ataque! ¡Oh no! ¡Viene una leada de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Oh no! ¡Un zombie grande! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los salvamos zombies! ¡Vienen de noleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡Así se hacen plantas! ¡Se ha sido así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Maldados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acabad con ellos! ¡E! ¡Oé! ¡Zombies malvados! ¡Bendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Pero mira! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos ganceremos! ¡Oh no! ¡Viene una leama de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparamos! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Así se hace plantas! ¡A por ellos! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Maldados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Cuidado! 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 ¡Oh no! ¡Los salgados zombie! ¡Vienen que no le hagas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Seguid así! ¡Ya no queda nada! ¡Última leama! ¡Vamos a por ellos con todos! ¡Zombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotras! ¡Vamos! ¡Zombies malvados! ¡Rendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!